Devocional ser semejante a Jesús, 21 de agosto, titulado, La naturaleza da testimonio de un artista y diseñador maestro. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche de clara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Salmo 19, 2 y 3. Las cosas de la naturaleza que ahora contemplamos nos dan apenas un débil concepto de la gloria del Edén. El pecado afeó la belleza de la tierra, y por doquiera pueden verse los estragos del mal. No obstante, queda aún mucha hermosura. La naturaleza atestigua que un ser infinito en poder, grande en bondad, misericordia y amor, creó la tierra y la llenó de vida y de alegría. Aunque ajadas, todas las cosas manifiestan la obra de la mano del gran artista y maestro. Por doquiera que nos volvamos, podemos oír la voz de Dios y ver pruebas evidentes de su bondad. Desde el solemne retumbar del trueno y el bramido incesante del viejo océano, hasta los alegres cantos que hacen de las selvas un concierto de melodías, las miríadas de voces de la naturaleza entonan las alabanzas de Dios. Contemplamos su gloria en la tierra, el mar y el firmamento, con sus maravillosos tintes y colores, que varían en grandioso contraste o armonizan unos con otros. Los perennes collados nos hablan de su poder. Los árboles, que hacen ondear sus verdes banderas bajo los rayos del sol, y las flores, en su delicada belleza, nos señalan al Creador. El vivo verdor que alfombra la tierra nos habla del solícito cuidado de Dios por sus más humildes criaturas. Las cavernas del mar y las profundidades de la tierra revelan sus tesoros. El que puso las perlas en el océano y la amatista y el crisólito entre las rocas ama lo bello. El sol que sale en el horizonte es representante de aquel que es vida y luz de todo lo que hizo. Todo el brillo y la belleza que adornan la tierra e iluminan los cielos y hablan de Dios. Todas las cosas hablan de su tierno cuidado paternal y de su deseo de hacer felices a sus hijos. El gran poder que obra en toda la naturaleza y sostiene todas las cosas no es, como muchos proponentes de la ciencia lo representan, un mero principio que todo lo penetra, una energía siempre activa. Dios es espíritu y sin embargo es un ser personal, pues así se ha revelado. La obra de la mano de Dios en la naturaleza no es Dios mismo en la naturaleza. Las cosas de la naturaleza son expresión del carácter y poder de Dios. Pero no debemos considerar que la naturaleza sea Dios. La destreza artística de los seres humanos produce obras muy hermosas, por cierto, que deleitan nuestros ojos y nos revelan algo del pensamiento de su autor. Pero las cosas hechas no son el que las hizo, no es la obra, sino el artífice, el que es considerado digno de honor. Así también, aunque la naturaleza es expresión del pensamiento de Dios, no debemos ensalzar la naturaleza, sino al Dios de la naturaleza. Oremos, amado Padre Celestial, gracias porque todo lo hiciste hermoso. Abre nuestros ojos para que podamos captar tu amor en las cosas bellas que tú has creado. Bendice a cada uno de los que me escuchan. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén.